Música Y a la arba, la arba Y a la arba, la arba Tus ojos no me miran pero no me engañan Tus ojos no me miran pero no me engañan Música Ay canatera, itanita canatera Ay canatera, itanita canatera Ay canatera, itanita canatera Mientras viva en el mundo tú serás mi compañera Música Y trabaja en la cueva la niña gitana Con balas de mi rey haciendo canatao Pero tan bonita la niña gitanao Que en vez de una cueva merecen palacio Ay canatera, itanita canatera Ay canatera, itanita canatera Canatera, itanita canatera Mientras viva en el mundo tú serás mi compañera A la revolver A la revolver A la revolver El cigarrito te apague El cigarrito te apague Y no me acende Sende, sende, sende Música 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 ¡Vamos! 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 Y en mi soleada, y en mi soleada, en mis noches de luna, busco los luceros de tus ojos, y yo como loco, repito tu nombre, porque tengo miedo de tanto quererte. ¡Gracias! ¡Gracias! El que quiera la mail, y el que quiera la maíz, se vaya para Portugal, De abajo yo me he venido, yo me he venido de abajo, con mi niño baila mano, yo es el que quiero yo. Camelo, 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 camelo yo. Camelo, 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 camelo. Camelo, 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 camelo. Ay, mi pensamiento. Y es confidente de mi amor y mi tormento. Es una cárcel de dolor y hasta el aliento que me destroza el corazón. Ay, mi pensamiento. Y es confidente de mi amor y mi tormento. Es una cárcel de dolor, ya está, ya está el aliento que me destroza el corazón. La, 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 la. Aplausos Momentos Antes de morir Para mí me Dios me voy Momentos antes de morir a su vera más cerca mi anciana quiso a mí hablarme con esa pena a su vera a su vera a su vera a su vera a su vera